Nos encontramos en este caso debajo de uno de nuestros robles, quizás también importantes, en lo que es el sistema cantábrico, que es el llamado roble albar. Roble albar, lo de albar alude evidentemente a que cuando los ejemplares son adultos tienen unos troncos rectos, albares, y que científicamente está descrito como cuercus petrea. El área en la cordilla cantábrica del roble albar es antagonista con el carballo, con cuercus robur. Es decir, el roble albar vive exclusivamente en lo que es la cordilla cantábrica, mientras que el carballo, cuercus robur, vive en la cornisa cantábrica, es decir, en los valles del exterior o en la zona costera. El cuercus petrea, el carácter más significativo, aparte de sus bellotas, que son sésiles, sésiles, es decir, carecen de pedúnculo y parecen que están sentadas sobre las ramas, un carácter fundamental para su identificación son las hojas. Las hojas son lobuladas, grandes, con un peciolo bastante largo y además en la base de ese limbo, más o menos cuñado, la zona de unión del limbo con el peciolo es cuñado. Y además, otro carácter importante es que en la cara inferior de las hojas, en la unión, en las axilas del nervio central con los nervios laterales, hay unos mechones de pelos, que es el carácter distintivo de cuercus petrea. Cuercus robur, es decir, el carballo o roble común, carece siempre de pelos, no tiene pelos. Por lo tanto, a la lupa o a simple vista, podemos perfectamente identificar y separar cuercus robur de cuercus petrea. Aparte de eso, nuestro cuercus petrea vive formando fundamentalmente masas más o menos mixtas en la alta montaña, juntamente con abedules o bien con mostajos, e incluso con algo de haya en algunas ocasiones. Son nuestros robledades albares, que hay dos tipos fundamentalmente de robledad albar. Los robledades albares orientados al sur, a mediodía, que son muy secos y donde las plantas del sotobosque siempre están adaptadas a esa falta de, en este caso, mucha luz, mucho calor. Y los robledades orientados al norte, donde recibe las lluvias fuertes y donde el sotobosque son fundamentalmente helechos, que necesitan gran cantidad de agua, cosa que están ausentes en los robledades que miran al sur. Los alledos compiten con los robledales, ocupando superficie, y el haya gana al roble albar cuando haya humedad ambiental elevada. Cuando la humedad ambiental baja considerablemente, por ejemplo, en la zona occidental de Asturias, el robledal albar gana la partida siempre. Veamos, ejemplo, bosque de muñellos. El bosque de muñellos es el bosque de mayor superficie del roble albar que tenemos en todo el noreste ibérico. Y es el emblema, lógicamente, de este Cuercus Petrea, roble albar, es el emblema de muñellos.